La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebró el Día del Nutriólogo, con diversas actividades, las cuales fueron encabezadas por el rector José Andrés Suárez Fernández. El día 26 de enero, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Nutrición, se lleva a cabo esta celebración, marco en el que el rector Suárez Fernández puso en marcha el programa Actívate en Nutrición Deportiva, el cual incluye conferencias, ponencias y talleres. En su mensaje, el máximo líder universitario felicitó a quienes estudian y trabajan como nutriólogos, tras destacar la relevancia que tiene para la UAT la formación de quienes pondrán en práctica la buena salud y el bienestar integral del ser humano. Los felicito a quienes abrazaron esta carrera, es una carrera muy interesante, creo que tiene muchas vertientes después de aplicación profesional en el deporte. Tenemos que estar bien alimentados para poder romper récords, simplemente para participar. Bien, yo les deseo que este día de nutrólogos, con todas sus actividades que han programado, los celebre con mucho gusto, con mucha alegría, que realiciera el bienestar para todos ustedes, lo aprovechen debidamente y de aquí en adelante, piensen siempre que la alimentación es la base, es la base de la vida. La directora interina del plantel Blanca CID de León Bujanos dijo que el programa académico inició en el año 2009 con 23 alumnos y a la fecha cuenta con alrededor de 530 estudiantes, motivo por el que la escuela en ese sentido oriente esfuerzos para favorecer la investigación, la educación, la administración y la consultoría. Nuestro objetivo es formarlos de manera integral bajo el esquema de aprender haciendo, es decir, un enfoque pedagógico y didáctico teniendo como resultado egresados útiles a la sociedad, capaces de utilizar sus habilidades, destrezas y conocimientos para desempeñarse en los diferentes campos de esta profesión, además de favorecer la investigación, la educación, administración y consultoría. Así mismo CID de León Bujanos hizo entrega de un reconocimiento a la maestra María del Carmen García, docente fundadora del mencionado programa educativo.